Un hacker es una persona que tiene que ser curiosa, una persona que le gusta la tecnología y está dispuesta a llevar un poquito más allá, a conseguir que haga cosas para las que no fue pensada y dar un poquito la vuelta al diseño original de esta tecnología. Al final un hacker puede ser tecnológico, es cierto, incluso también un hacker de las leyes o un hacker de otro tipo de cosas. Y la verdad es que yo definiría al hacker como aquella persona que está dispuesto a hacer cosas diferentes con tecnologías que ya tiene. ¿Qué consejos les darías a las personas que están comenzando en el terreno de la seguridad? Bueno, lo primero de todo que desarrollen su curiosidad, que trasteen por GitHub, que se instalen herramientas que vayan viendo, que les vayan pareciendo curiosas en los repositorios de GitHub, que al final así es como se consigue aprender a llevarlas un poquito más allá. Si tienes conocimientos además, tienes la suerte de tener conocimientos de programación para implementar esa funcionalidad que crees que le falta, pues mejor. Pero si no, oye, probando, instalando, desplegando tus máquinas virtuales para comprobar si son vulnerables o no, pues así es como se puede empezar. O sea, lo mejor de todo es practicar. Esos consejos que estás dando de que practiquen mucho, de que prueben muchas cosas, son un y el reflejo de esas hambres de conocimiento que tienes, que te han hecho estudiar de diferentes ámbitos, de seguir ampliando, de no tengo suficiente, más, 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 ¿no? Tanto en el ámbito académico como en el práctico, como tú has dicho, de cacharrear. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que creo que lo mejor, una de las actitudes que mejor se pueden o que más habría que destacar de las personas, pues más allá de los títulos que pueda tener, de la formación que pueda tener, del background incluso, es las ganas de aprender, las ganas de desarrollar un poquito más esos conocimientos y llevarlos más allá. Y ahí eso se aprende cacharreando, eso se aprende tocando, se aprende sin miedo a romper. Al final un ordenador, por suerte, si se rompe, pues bueno, no es tan grave. Paso perdón la tarde del sábado o del domingo, volviendo a instalarlo, pero dentro de lo que cabe es algo que no es tan serio, ¿no? Hay que romper cacharros de esos que siempre te sobren muchas piezas y digas, pero eso estaba todo ahí dentro. Sí, sí, sí. Pero luego así es como te das cuenta, oye, de que puedes hacer cosas que, bueno, si están a mi alcance, ¿no? Incluso luego publicarlas y, bueno, si encima tienes vocación de publicar y darlas a conocer, pues mejor, montarte tu blog, contar las cosas en Twitter y demás, pues es una forma también de enriquecer, de hacer comunidad, ¿no? Así que yo animaría a todos a que lo pongan en práctica. Es la mejor forma de aprender ellos y también de aprender los que no sabemos de ese campo concreto. Definición de qué hace un analista de seguridad. Bueno, pues un analista de seguridad, podemos decir que es el que intenta poner las barreras, intenta poner en sus conocimientos, en este caso, al servicio, de mantener el status quo, en este caso, en el ámbito tecnológico, ¿no? Y, bueno, pues el analista de seguridad, bueno, se puede orientar también a la identificación de quiénes son las personas, sobre cuáles son los motivos detrás de los que puede haber algún tipo de acción, algún tipo de ataque. Todo eso trasladado al ámbito ciber, pues nos da una cantidad de perfiles brutales, ¿no? Desde los analistas de malware que se centran igual exclusivamente en el comportamiento de las muestras, hasta analistas un poquito más, vamos a decir, menos técnicos, pero también muy necesarios, que intenten poner en su contexto qué es lo que está ocurriendo para ver cuáles son las medidas que hay que tomar. Como, por ejemplo, tú como analista de inteligencia, ¿no? O sea, esa es la labor de poner en contexto un montón de cosas. Efectivamente, y ese tipo de cuestiones, pues bueno, son las que tú tienes que ser capaz de hacerlo, encima, consiguiendo los procedimientos que sean estructurados, que sean rigurosos, para que, oye, cuando llegue el decisor, que tiene mucho menos tiempo del que has podido dedicar tú a realizar el informe, pues pueda tomar las decisiones de la forma más apropiada y más adecuada posible. En 3-5 años, ¿cuáles son tus mayores miedos en el terreno de la seguridad? Pues seguramente que no lleguemos a desarrollar la concienciación que estamos viendo y estamos percibiendo todos que es muy necesaria. Tenemos que ser capaces de trasladar a nuestros chicos, a los menores, trasladar a nuestros padres, trasladar a nuestros mayores, que tarde o temprano van a tener que empezar a utilizar la tecnología, pues quieran o no, para hacer la declaración de la renta, para hacer esos pagos y sus compras. Tenemos que trasladarles eso que sabemos y encontrar la forma de hacerlo fácil, de impregnar esa conciencia de seguridad que igual podemos tener los que somos más tecnológicos para que sea algo también propio de sus vidas. Y tengo, pues la verdad es que un poco de miedo, tengo algunas dudas de que seamos capaces de hacerlo correctamente en vista de que a veces nos hemos preocupado demasiado de dar palmaditas o animar a aquellos solamente que son especialmente técnicos. Ahí tenemos mucho trabajo por hacer y será uno de los puntos fuertes para trabajar en los próximos años. Félix, ¿estamos en ciberguerra? Pues bueno, para que haya ciberguerra tenemos que tener identificados a los enemigos, ¿no? A los adversarios y aquí la cuestión es que los adversarios son mucho más difusos, ¿no? En el ámbito ciber, a diferencia de los escenarios convencionales, pues de tierra, mar, aire y espacio, pues es mucho más difícil concretar cuál es la figura del adversario, ¿no? Y lo estamos viendo pues con continuas campañas de fake news, lo estamos viendo con continuas campañas de acciones que están teniendo lugar y que, oye, puedes colocar en una dirección IP de China, pero no quiere decir que sean los chinos, puedes colocar en una dirección IP de Rusia, pero no quiere decir que sean los rusos, necesariamente, ¿no? Entonces, pues, el problema que tenemos aquí es que es muy difícil identificar quién es el adversario con ciertas garantías, ¿no? Así que ese también va a ser otro de los grandes caballos de batalla, ¿no? Porque herramientas para ocultar ese rastro, pues existen un montón. Bueno, ¿y qué hay que hacer para jugar en el lado del mal siendo bueno y no cruzarlo? Pues yo creo que la clave aquí es ser consciente de a disposición de quién quieres poner esos conocimientos. Si esos conocimientos te los reservas para ti o se los dejas únicamente únicamente, pues, a personas que igual tienen una ética, pues, dudosa o que tienen intereses, por ejemplo, económicos en cibercriminales, pues ahí estás cruzando el lado. Sin embargo, si tú eres, oye, si tú desarrollas, pues, tus ataques en el ámbito de, o sea, con el objetivo final de hacer los públicos para proteger, para que otras personas que los hayan identificado, pues no los puedan seguir explotando, ¿no? Pues yo creo que ahí está la clave. En las aspiraciones que tengas como persona de construir algo mejor y de hacer el, en este caso, el ciberespacio un poquito, al menos un poquito más seguro, ¿no? Pues muchísimas gracias. A ti, encantado. Gracias.